Y al que le quede el taco que se lo ponga no se reparte en esquela Ya se casó, ya se amó A mis amigos que me invitan una copa Aunque quisiera no los puedo despreciar Y si les digo que tomar no traigo ganas Todos en coro me empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola No ando entre la bola, me escondo, pero me hagan Ya se casó, ya se amó Salgo a la calle y me encuentro una chamaca Pues yo me aviento y la empiezo a enamorar Y nunca falta que llegue inconocida Y luego, luego me empiezan a cantar Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola La risa que me das que los del coro también tienen más cola que les piso Ya se casó, ya se amó Ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones yo las quiero dedicar A una chavita que se encuentra aquí en el baile Y luego, luego me la empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Me estoy enojando Eres casado y te regaña tu señora Nos voy a matar animales Y ya no puedes andar entre la bola Si yo soy el que dice la última palabra en mi casa Ya se casó, ya se amó Esposa te doy, no sirve Digo, no sirve Toquen, toquen, toquen clarines y tambores Y tengan escarmiento todos los desertores De la edad de 15 años me cogieron de leva Para ir a ser soldado del 2 de Morelia Y me di a querer en mi regimiento Y al cabo de un año me hicieron sargento Toquen, toquen, toquen clarines y tambores Y tengan escarmiento todos los desertores Ya no me gustó seguir la carrera Y me deserté y me fui pa' mi tierra Estando en mi casa con mi pobre madre Llegó la acordada tendiéndome el sable Señores, señores, ¿qué les hago yo? Ah, pícaro pillo, usted es desertor Lo van amarrando de las sangraderas Y le hacen bronce la sangre de las venas Y lo van llevando para su casa Y la pobre madre llorando tras él Después el consejo me sentencia a muerte Y yo me conformo con mi triste suerte Toquen, toquen, toquen clarines y tambores Y tengan escarmiento todos los desertores Se lo van llevando con el coronel Y la pobre madre llorando tras él Señor de por Dios, señor coronel Por la pobre madre, conduélase de él El coronel dice Estén con cuidado que mañana salen Va a haber fusilado Y me van llevando ya para el suplicio Y mi pobre madre va a perder el juicio Adiós, adiós Lucero de mis noches Dijo un soldado Al pie de una ventana Toquen, toquen, toquen clarines y tambores Adiós mi cuartel con sus miradores Adiós compañeros los desapadores Adiós mi teniente don Mariano Torres Adiós mi sargento Mi cabo Dolores Adiós padre y madre Adiós hermanitos Aquí se purgaron todos mis delitos Toquen, toquen, toquen Tirar compañeros Tirar con valor Dos en la cabeza Tres al corazón ¡Adiós! 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 Palomas que andan volando ¡Adiós! Les pagaré las sabricias Tan solo porque me traigan De mis amores De mis amores No me las ven No me las ven ¡Adiós! 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 Que triste vida la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde pelean los hombres Por las hermosas mujeres ¡Adiós! 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 Música Te vengo a hablar con la verdad Con toda mi sinceridad Honestamente que te quiero Yo te vengo a confesar No sé qué significo en ti Yo vengo a suplicar mi amor Que te amo estoy bien convencido Considera por favor Porque callar no pude más No mucho que te quiero Te quiero demostrar que sí Mi cariño es sincero Necesito que lo sepas tú Quiero gritarle al mundo Que lo que yo siento por ti Es un amor profundo No sé qué significo en ti Yo vengo a suplicar mi amor Que te amo estoy bien convencido Considera por favor Porque callar no pude más No mucho que te quiero Te quiero demostrar Te quiero demostrar que sí Mi cariño es sincero Necesito que lo sepas tú Quiero gritarle al mundo Y lo que yo siento por ti Es un amor profundo Y lo que yo siento por ti Es un amor profundo Voy a empezar a cantarles La canción de la agrarista Les diré muchas verdades Señores capitalistas Ay, 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 ay Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo Voy a empezar a cantarles La canción de la agrarista Les diré muchas verdades Señores capitalistas Señores capitalistas Es el cantar de los pobres Que en el campo trabajamos Los que con tantos sudores Nuestras tierras cultivamos Mucho tiempo padecimos La esclavitud del vendido Hasta que al cabo pudimos ver Nuestro triunfo reunido Don Porfirio Don Porfirio y su gobierno Formado por dictadores Nunca oyeron de su pueblo Las quejas Ni los clamores Ni los clamores Siempre trabaja y trabaja Siempre debiendo al tendero Y al levantar las cosechas Salía perdiendo el mediero Nuestras chozas y jacales Siempre llenos de tristeza Viviendo como animales En medio de la riqueza Ay, ay, ay Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo En tiempos del porfirismo Surgió Zapata en Morelos Quien luchó por los anhelos Del pueblo y del agrarismo Fue el grito de rebelión Libertad Trabajo y tierra Fuimos con él a la guerra Pero fue muerto a traición Zapata Tu nombre encierra Un himno de redención Si alguna fonda o café Se presenta un arrancado Luego sale cualquier criado Diciendo Pérese usted Pero si un decente jue Quien pidió plato licor Dicen Mande usted, señor Pida usted Que se le ofrece Porque en este comedor Siempre el pobre desmerece En cambio los hacendados Dueños de vidas y tierras Se hacían los disimulados Sin escuchar nuestras quejas Vino el apóstol Madero Y al grito de redención Todo el pueblo por entero Se fue a la revolución Mataron a Don Panchito Y subió Huerta al poder Pero el pueblo verdadero No dio su brazo a torcer Era la lucha del pobre Que sin miedo fue a la guerra A pelear sus libertades Y un pedacito Y un pedacito de tierra Pasó Carranza a la historia Y el general Obregón Nos repartió nuestras tierras Por todita la nación El general Calles Luego con su fuerte voluntad Protegió nuestros derechos Y nos brindó su amistad Mas la ambición escondida Hizo otra guerra vivir Cuando ya era presidente Don Emilio Portes Gil Y todos los agraristas Como un solo ser humano Defendimos al gobierno Con las armas en la mano Nuestro lema es el trabajo Queremos tierras y arados Pues la patria necesita De sus campos cultivados Cantemos todos unidos La más bonita canción La canción de la esperanza De libertad y de unión Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo Yo que por amor Hoy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión Pero que es prohibida Porque yo tampoco nací La culpa tengo yo De ser humilde La amo y no la puedo conseguir Si quiero dar mi amor Porque pregunto Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Porque siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza No puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Lo que por amor Hoy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión Pero que es prohibida Porque yo tan pobre Porque yo tan pobre nací La mujer que tanto adoro Porque siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Dicen que no valgo nada La mujer que tanto adoro Porque siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre Aunque no te tengo De ti conservo Un buen recuerdo De lo que fue Guardo muy dentro Lo que en un tiempo Pasamos juntos Alguna vez Maravilloso Fue nuestro idilio Nuestro romance Jamás pensé Que un día acabara Que me dejaras Pero así fue Pero así fue Como dije adiós Fue tu decisión ¿Por qué te marchabas? Preguntaba yo Creí que me amabas Mi pecho llenabas De desilusión Como dije adiós Como dije adiós Sin embargo nunca Te guardé rencor Aunque no tuviste Consideración Siempre un buen recuerdo Conservo de aquello Que hubo entre tú y yo Maravilloso Fue nuestro idilio Fue nuestro idilio Nuestro romance Mi pecho llenabas Mi pecho llenabas Fue tu decisión Yo no dije adiós Yo no dije adiós Sin embargo nunca Te guardé rencor Aunque no tuviste Consideración Siempre un buen recuerdo Fue don Fernando el francés Un soldado muy valiente Que combatió a los chinacos Del México independiente Se estableció en el Bajío Cuando Basayne salió Y en los trabajos del campo Muy pronto se enriqueció Vio a doña Elena En su finca Y de ella se enamoró Sabiendo que su marido Por un crimen se ausentó Doña Elena se hizo fuerte Pero al fin correspondió Porque era un hombre temible Don Fernando Se perdió Noche a noche tenían citas Donde gozaban su amor Entonaban sus canciones Y amansillaban su honor Ya hacía tiempo Que se amaban Don Fernando y doña Elena Cuando a Benito avisaron Los dos hermanos Barrera Una noche tempestuosa Don Benito iba a Jerez Por el camino Encontró a don Fernando el francés En ese plan de Barranca Sin saber cómo ni cuándo Allí se encontró Benito Con el señor don Fernando Benito pistola en mano Y un rifle del 16 Acertó cuatro balazos A don Fernando el francés El francés quedó tirado Muy cerca de la barranca Y don Benito iracundo Montó en su briosa potranca Se dirigió enfurecido Para su pueblo natal Y en la puerta de su casa Se procuró serenar Abrió la puerta de fierro Y al pasito se metió Trayendo plantas y flores A la ventana llegó Ábreme la puerta Elena Sin ninguna desconfianza Soy don Fernando el francés Venido desde la Francia ¿Quién es ese caballero Que a mis puertas manda abrir? No es de Fernando el acento Porque él se acaba de ir Soy Fernando No lo dudes dueña de mi corazón Solo he venido a decirte Que nos han hecho traición Perdón Óigame usted don Fernando Aunque no me importe a mí ¿Tiene amores en la Francia O quiere otra más que a mí? No tengo amores en Francia Ni quiero otra más que a ti Elena Soy tu marido Que vengo en contra de ti Si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón Perdóname esposo mío Perdona mis desventuras Mira No lo hagas por mí Hazlo por mis dos criaturas Yo no puedo perdonarte Me tienes muy ofendido Que te perdone el francés Don Fernando Tu querido Toma criada estas criaturas Se las llevas a mis padres Si te preguntan de Elena Les dices Que nada sabes Al abrir la media puerta Se les apagó el candil Él la agarró de la mano Y la sacó pa'l jardín Elena entre bellas flores Hincada se debatía Pidiendo perdón a gritos A quien piedad no tenía Ay pobrecita de Elena Ay qué suerte le tocó De un rifle del dieciséis Con tres tiros la mató Vestida andaba de blanco Que parecía un serafín Y se cayó entre las flores Como si fuera a dormir Ya terminé de cantar Los versos de doña Elena Que por mancillar su honor Sufrió tan terrible pena Y a los hombres atrevidos Que les sirva de experiencia Que no enamoren casadas Pa' no manchar su conciencia Ábreme la puerta Elena Sin ninguna desconfianza Yo soy Fernando el francés Que vengo desde la Francia Hoy entendí Que no soy nada Para ti Fin que siempre Adiós Gracias.